Hola Voy a tener que apagar la luz ¿Me permiten? 10 segundos ¿Cómo están? Ya hay de nuevo Me escuchan Me oyen Creo que sí, ¿no? ¿Cómo están? Qué milagro Me extrañaron ¿Todo bien? Es que tengo frío Perdón Ay, sí que hace frijolito Ahorita estaba viendo Un video De mí En la primaria Voy a jugar ¿Por qué así es la vida? ¿Por qué así es la vida? Es que hay no Oigan, nunca había Bueno, sí había jugado en el Play 3 Pero Hace como Ay, está apagado ¿Por qué está apagado? Estaba Usándolo Este juego utiliza la función De auto guardado No apagues el sistema Con el indicador de acceso Disco Puro papel Ah Sí Yo creo que sí Tómate un momento Para configurar los ajustes Y lograr una experiencia Óptima Estos ajustes Se pueden cambiar En cualquier momento En el menú de ajustes Brillo ¿Usted brilla? En modo que el símbolo De la izquierda Apenas se vea Apenas Que tan Apenas Apenas así Poquitos Que Así nada Que apenas Ahí no veo nada Que apenas Pues ahí Supongo No mueve las flechas Para ajustar el cuadro visible Que encaja en tu pantalla ¿Ah? ¿Qué buen servicio? Pues ahí Continuar Campaña Continuar ¿No? Entonces Continuar Pero no No es continuar Es empezar ¿Cómo empiezo? No vamos a continuar En campaña ¡Ja ja ja! Qué difícil Supongo que en campaña ¿Veterano? Genéticamente Superior ¿Quieres cargarte Cosas y ganar? Elige este modo Si eres nuevo En los juegos De pingas De pingas Quieres No ¿Qué? 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 Entonces este Genéticamente Superior Es el Vácil Supongo Ah, sí, porque tienen un... ¿Cómo se llama? Un eso. ¿Cómo se llama? Un eso de los bebés. Supongo que es veterano. Y este es el difícil. Si matas a un enemigo, parte de la recompensa te la embolsas tú y otra parte va a la reserva de recompensa. Ok. Resumir un balazo no interrumpir a tu compo. Oooo Oooo ¿Qué es eso? ¡Deadpool! ¡Es Peter de la Pena, de High Moon Studios! ¿Sabes? El chico que te llamaba Dic-Head cuando te llamaba en el parque el otro día? En cualquier caso, miramos tu propósito. No voy a decir que no entiendo nada. Pero la respuesta es no. Vamos a pasar a tu gran idea de juego. ¿Qué? ¡No! ¡Esto fue la oportunidad de estar en nuestro propio video! Quizás no deberíamos escribir tu propósito en Crayon. ¡Relax! Quizás no deberíamos escribir tu forma. ¡Oh, sí! ¡Because de la... ¡Deadpool! ¡Hey, de Peter! ¡Ah, claro! ¡Pero sabes, dic-Head! ¿Y me recuerdas cuando te llamaba antes y te dijiste que no? ¡Childad, chica! ¡Incrito. ¡Sí, bien! De acuerdo. El nuevo propósito que lleve tu propósito en esta mañana hawith con una gran rosa en el estándar. ¡Señor! ¡Pues un conveniente! ¡Vale a un juego de juego! Es que triste Me agrada ¿Qué hice? ¿Qué hice? Es gratis Explora mi apartamento Me dice algo L2 para Vero, Vero, hola Axel, ¿cómo estás? Qué milagro, ¿cuánto tiempo? Hola Ah, caray Quiero divagar Ahorita voy, estoy Explorando la casa Pero tocaron, oye Deadpool Branded as both hero and villain Deadpool was once a badass mercenary Named Wade Wilson After being recruited into the Weapon X program Wade was subjected to experiments That gave him awesome regenerative powers And drove him bad shit crazy Today the Merc with the Mouse Travels the globe in search of fortune And Chimichangas No llores Pero Pero tienes el El que El VIP No lo he escuchado Ah, no lo he escuchado Ah, sí Sabían que Axel No sé George He se llama Axel Soy Just like me Volga Combinar Lo Algún Voy Uh, shuttle Chuuu Hi Y Hey Bye Boy Now This is what it's all About Look at all this Fine Weapon A ver, pero si eres VIP, no ves anuncios, ¿no sí? ¿No sé? Según yo, no. No sé. Me duele. Duele tu indiferencia, Axel. Ay, me duele. No, sí me duele. Ah, esta es la puerta. No, 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 no. No, todavía no. Decía que eran 14 cosas. No. No. No le aprieto, no le aprieto, no le aprieto, no le aprieto. Para hacer una llamada. Pues hace una llamada. ¿Por qué no hace una llamada? Hace una llamada. Ja, ja. No le aprieto, no le aprieto. Nolan, hey, what's up, buddy? We're making a game about me. We've got to have you do the video, man. Now, you see, here's the thing. People tell me we sound alike. That sounds awesome, Deadpool. Listen, I had a different take on it. Maybe we just make you, you know, maybe it's an alternative type of Deadpool. You know, it's somebody, it's like, forget the boobs. Let's just go for pecs, you know? Pecs and biceps. Forget girls. Why don't you just contact my agent for the booking and we'll see what we can do. Cúlgale, 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 cúlgate. Siete, el catorce. Ok. De nuevo. Ni ahora lo hicieron de mal, de malas, eh. Es que los de Outlast ya los pude. Pero si quieres, juego los demás de nuevo, no hay problema. Ocho de catorce. ¡Ah! Para encender. Para apagar. Para sentarse. Ok. Ay, se me antojo una pizza. Pruébala. Ay, se me antojo una pizza. ¿Por qué no sirve? ¿Qué te pasa? Estás bien. Y ahora se me antojaron unos goteques. Ok. Ah. Es como una pizza. Diez de catorce. Nomás me faltan cuatro. ¿Para ver qué? No sé si te das cuenta. Yo me estoy apretando todo para... No. Tiene que funcionar. Tengo que ver si quiero ser guay. Sí. De nuevo. Ya. Ya, pues ya. Me estoy viendo borrazo. No soy yo. ¿Qué? Ya. Y las disfruta. Si es mal servicio. Creo que nada más suelta de playa. ¿Y yo qué? ¿Para matar gérmenes? Ah. Ah, ya, va. O sea, si soy. Pero no fue mi culpa. Para plantar un pino. Para... Uh. Ya. Ahora estamos hablando. ¿Qué? Mucho más realista. Bien. ¿Quién te pidió esto? ¡Hangir es un... ¡Haaaaaaalp! ¡Haaalp! 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 ¡Qué rapidez! ¡Ay, no se limpio, Wacky! Oye, límpiate. Lávate las manos, por favor. Ya sé que no te... No te limpiaste ni nada. ¡Ay, Wacky! Entonces el pulgo huele feo. Si no solo a sangre. Ah, no, si lava su... 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 Su disfrazio. Va a decir su uniforme. ¿Quién es un pequeño huasco, eh? ¿Quién es un pequeño huasco? ¿Puedo ver eso? ¡Aaaaaaah! No quiero ver eso. ¡Cuelga, cuelga, 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 cuelga! Yo quería ver esa hoja que está ahí clavada con un cuchillo. ¿Puedo hacer zoom? Ok. Me voy. ¿Según yo? Ya di toda la vuelta. A ver. ¿Me permites puerta, por favor? Gracias. Ay. Soy EA. Digo, porque EA. De nuevo. ¿Cómo sé si ya hice mis... Mis... Mis 14 cosas? A ver, espérame. No me quiero regresar. Por acá ya fui, ya fui, ya vine, ¿no? Ajá. Todo eso ya lo hice. No sé. Creo que me falta aquí. ¿Qué es eso? Ah, no, sí, ya. Sí. Ay, bueno, pues, vámonos, pues. Ay, qué desesperado, ¿eh? Qué impaciente. Ah, eso debe ser el X-Men que entrega mi dry clean. Ya vámonos, pues. Ya vámonos. Ya vámonos. ¿Quieres abandonar? Ah, sí. Pues. I have a package. So do I. Yoink. La bomba. Ha ha. Package. Oh, qué shit. As I suspected. Words. Everywhere. Lame. We should read some of them. Fine. Scene one. Dark and stormy night. Deadpool is contracted to kill media mogul Chance White. Who is blah, 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 diddy, blah, blah. Don't need that. Edit that. Ah, crayons. Very classy. Why are we trying to kill What's his face? Who cares? I'm making art here. Behold. Hmm. Not sure the player understands our thinking yet. Hey, player, just go with it. We're about to change your fucking life. Bring the noise! Si, viste mi cara, ni tengo nada, ¿verdad? Ay, voy a quitar el... Ah, a sewer. Ah, quaint. Es que no sé cómo es. Es que no sé cómo es. Ay, aquí tiene un manual, sí es cierto. Te voy a leer porque soy... No es cierto. Pero sí tiene manual. Player, lee esa shit. Do whatever High Moon says. ¿Qué me lo habría de hacer? Ja, ja, ja. Me gusta ese tutorial. Ese manual, tampoco sé por qué. Ja, ja. Ahí dicen que le apretan todo lo mismo. Ay. Cuando acabe se voy a ir. A ver. Ja, ja, ja. Me lo pasas. Has probado el círculo ya. Ah, caray. What? ¿Por qué no me puedes playa? No puedo pasar. ¿Para qué me puede decir vetele transportarles? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Después se los pasa a salir. ¿Cómo se los pasa a salir? ¿Por qué? El dos. Así. ¿Por qué me veo como naranja? No, espera. Tiempos. 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 Ah. Ah. Ya vi por qué me veía como naranja. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué hago eso? ¿De acá vengo? ¿Cómo llegué aquí? Creo que ahí es por acá. Con el túnel de arriba. ¿Por qué? Las voces en mi cabeza no me ayudan. ¿No puedo? Pues le estoy dando dos. ¿Le dejo apretado? ¿O le dejo saltar? No, si le dejo de apretar no salta. ¿No doble? ¿Entonces para qué? ¡Ah, salte de ahí! ¿Qué esperáis? ¿Por qué? Porque creo que ahorita estaba cerrada. Que me suicide, dice. ¡Woo! Ah, perdón. Es que en el de Batman sí esconde... Ah, no es cierto. Entonces, ¿cómo es? Silenciosamente. Silenciosamente ahorita me dicen. Ah. Eso tampoco fue muy sigiloso. Me agarraron. Sí, pero es que se llama progresión en los juegos. Un must-have. No compres cosas al momento. No puedo ni comprar. Menos. Ok. ¿Qué? ¿De qué hablas? Sube a lo más alto y abre un agujero del desecho. Subo a lo más alto. No lo sé. ¿De qué hablas? No entiendo. Contexto. Se me olvidó que dije. Pero sí. Digo, no. Es que no debemos de decir sí. Cosas que no sabemos. Qué buen servicio. ¿Por qué dinero de Spider-Man no podía hacer eso? Ah, ¿por qué? Porque podía ser la telaraña. Cierto. Gracias. Y yo. Es que sí me entojó una pizza. Para allá. Ay, no llegué. Ay, qué buen servicio. Me agrada. ¿Por qué? Ajá. O sea, era después. O sea, yo lo hice luego, luego. Y era solo... ¿Qué? Era saltar. Y como esperarme un segundo. Y luego ya volviera a saltar. Interesante. Ya lo pasé. Ya. Si me permiten. Ay. No, pero no hemos nada. Pero ten. Pásalo, pásalo. Es que bonito. Se acerca la chusma. No te vayas. ¿Por qué eres así? ¿Cómo no tienes propiedad privada? Está bien. Está bien. Puedes seguir en paz. Pero apenas hay sangre. ¿Qué te pasa? Ay, quiero el sangre. Ahí están. Son las 9.48. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es inércita? Anuma. no estoy en mi casa no puedo agarrar esto como disparo es que no pude apuntar ah ya pude apuntar, es que era con el otro botón, me perdona ¿qué? oye, entonces tengo esto es muy difícil, me coloco a golpes ¿por qué? porque somos con balas, ¿verdad? bueno, me vale voy a hacer con golpes ya déjame usted te digo mi dirección ok ¿qué quieres? ¿le manden mi vacación, Maxor? si me mandas una pizza lo podemos negociar bueno en Zacateca sí, sí ah, sí, sí ¿por dónde vengo? vengo por allá creo que vengo por acá por allá, ¿no? si, sí, sí soy de Zacatecas ¿por qué? ¿por qué mentiría en eso? si, soy jeje no soy perdón, te fallé ¿qué? jeje eh eh um uuuh we are locking elevator access now troops should give me that listen give me that match, moron nobody comes into my house like this I hope it was worth it aaaah mmm elevators are disabled porque necesitón un I know let's just get some chimichangas and wait for him to come downstairs or we could find a way to shut down Voy a ir a la sala de mentimiento y bajarle los humos a ella. Ah, y era por acá. Ahorita, ahorita. ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿A qué le disparó? ¿Estás seguro de que estás pagando atención? No. Ahí ya. ¿De cuál puerta? Hay muchas puertas aquí. ¿Puedo dispararle a todo? Ay, no puedo dispararle a todo aquí. Sí, sí. Sí están limitadas. Ah. No me disparen. Ah, no sé si. Pero no sé si. Pagando. Pagando. Ay, me muero. Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. ¿Por qué no lo dispara automáticamente? Me fumaron unas balas. Ay, cómo me hace el astro, por favor. Me muero. Me muero. ¿De el play o no? ¿Por qué sonó? ¿Por qué suena? No. nada 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 Ya, 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 ya son todos La de mantenimiento, yo la vi Pero ya hay algo, todavía no has comprado Entonces puedo ir ya a comprar algo Ay, si podía, si podía, si podía Este es con el otro Comprar, comprar, comprar Comprar, comprar ¿Qué es eso? Granadas, granadas Granadas ¿Dónde está? Granada We are all pawns in the game of life This is what I think it is Jetpot Tal vez si no me perdiera tan fácil Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé, ya sé Ah Let's try something a little fancy Ah Okay Got it Ah This would go a lot smoother if my reputation preceded me I think you need to leave survivors for that to happen Come on, let's get him Come on Ah 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 I'm sorry. I lost him Oh Ah Just shoot him How the hell do you boys keep missing Chancy, lay off your boys They are hitting me It's just that I'm healing And a sick healing facture Get used to it The cutting edge of awesome The cutting edge of awesome ¡Ahhh! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Ahora sí, ahora sí ¿Por qué? Si me traes un... Un... ¿Qué? Un pilar Hola ¿Cómo estás? No me cuentas en el nuevo ¿Todo bien? ¿Todo bien? A ver ¿De qué? Sí, sí ¿De qué hablas? Contexto De las... ¿Qué? Ah, está bien Lo acepto Ah ¿Qué? Ok Está bien Está bien Lo acepto ¿Pero qué son las chimichangas? El elevador El elevador El elevador Estos elevadores están por... Allá Ah, todavía no te mueres Amigo Muere No te mueres No te mueres No te mueres No te mueres Pero bueno No te mueres No te mueres No te mueres Eso es más de esto Otro Ya, ¿por qué me odian? Es que vienen y ya saben que se van a morir No entiendo Hey, this is my jam You can't sing crazy I'm crazy for feelin' so lonely See? He's like an angel I'm crazy I'm crazy for... This must be my stop Ah, there's gotta be a way out of here Think, Deadpool, think ¿Por qué están muertos? Los tres nos dan mucho miedo Y nos estamos mojando el pijama Hay modo de volver a entrar en el edificio ¿Cómo que es una pijama? Bueno, esto no era un... Bueno, tengo que ir a la penthouse de alguna manera Ok Ok Un traje de superhéroe O sea, que no es por la puerta Obviamente Ay, ¿por cuál pared? Al que sea O me suicido Ah Ok, está bien Porque... Oye, son unos gratis ¿Qué te pasa? ¡Ah! 12.000 ¿Qué es esto? Granadas Cepos para... Ah, caray ¿Qué? 15.000 20.000 ¿Por qué no puedo? Creo que estoy tapando Jeje Está bien No, no Me faltó ¿Puedo era una, no? La de acá ¿Por qué no puedo? Ah, necesitamos una... Voy a ponerla ¡Cajajajajaja! ¡Colega! ¡Colega! Me encanta que... ¿Por dónde es? ¡Ay! ¡Es por el otro lado! ¡Es por el otro lado! Está en verde Por donde sí es Y en rojo Por donde no es Jeje Muchas gracias Por pensar en mí Pero de ahí vengo Entonces por aquí Cambio de plan Dice esto No da Siempre el caos Ok ¿Y cuál es esto? Pero si Deadpool Fuera negro Bueno Si su traje Fuera negro La sangre Se notaría menos Digo Que se Es un acuerdo No me acuerdo bien Pero en la película Dice que se trajera rojo Para que la sangre No se notara Pero la sangre Seca Es muy oscura Entonces si se van Está Me voy a dejar negro Digo O sea Sí Pero guay ¡Geje! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me muero! 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 ¡Pero ellos también! ¡De qué yo me regenero! Es que no me puedo hacer las transportar a través de las cosas, tengo que mejorar eso, cuando más no se puede porque es porque no no me lo puedo disparar a lo menos y funciona, que buen servicio bueno no a lo menos, soy de Edpool, obviamente todo está totalmente calculado excepto porque no se cuantas balas bajo refuerzos de que? ah, de ellos, dije yo no pedí refuerzos ah, no me puedo, no me puedo, no me puedo no, 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 no ¡Suscríbete! ¿A dónde voy? Supongo que es para acá porque de acá viene O de acá vengo ¿A quién le disparas? ¡Ah, cray! No puedo ir, nada más así con ahí yo me voy Nada, 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 nada Nada, nada, nada Nada, como que no está funcionando Ay, no veo Ay, puede ser anercia Ya, déjame matarte, amigo ¿Por qué te subiste a la planta? Eso nos llega mucho imposible Ay, qué pasó, qué pasó, qué pasó No sé qué dicen, pero mienten, son hombres Ay, me morí ¿Qué? Oh, hey, babe ¿Qué estás haciendo aquí? Me estoy atropeando, ya ¿Qué? 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 ¿Qué hice? Ay, me pide, ay, me pide Se me durmió a tiempos, tiempos, tiempos Ay, se me durmió, se me durmió a tiempos Ay, se me durmió, se me durmió a tiempos Aquí me durmió a tiempos Ajá, sí, sí, un verdadero Ajá, sí, sí, un verdadero Granadas Que no sé cómo poner Yo las puse a lo menso Oh Capi, capi, capi Si lo pudiera Fija, si lo pudiera ver Tacos recogidos Ok A ver, asómate Asómate, asómate No se muere, ya le di un shot Ya muere, ya muere, tú también, me danse todo el reforio Ay, me muero, me muero ¿Será porque tengo que mejorar algo? ¿Por qué estás muerto? ¿Volverá? Ajá Si lo apreté bien sin querer Oigan, es que tengo frío No se dio frío Yo sé Voy a poner mi cubito Ay, mis manos están heladas No puede ser Me permiten tantito Ay, no veo Ay, no veo Pirate juego Pirate, pirate Pirate Juego Me permites tantito Pirate Muy lejos O sea que si me pongo a rapear Me va a dar calor ¿De quién es la voz? ¿Quién dobla a Deadpool En este juego? A ver, habla A ver, Deadpool habla No me quiero morir De nuevo Ya me morí De nuevo ¿Pero quién dobla? No sé Oye como No sé Ah, no me hemos mejorado No, no, no Tengo que mejorar Media batalla 28.000 Me interesa mejorar Las espadas Obviamente ¿Pero cuánto cuesta? Ah Ya vi Ay, qué caro 35.000 Ay, qué caro 50 Ay, qué caro Nomás ando viendo Ah, mira 6.500 D T de repente se suena suena como andy samberg pero yo que sé del doblaje que se da la voz sí, 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 sí Si se oye como No se Si será Tiene que ser a balazos No se como hice eso Pero funciono O si voy a conseguirlo Porque soy el protagonista de este juego Digo de esta Cuando se hizo un juego Tener que ir caminando Porque no me puedo teletransportar A través de las paredes Si estoy indignada ¿Por qué no puedo? Ay, que hice Que me estoy muriendo Que se oye como Jake Peralta ¿Por qué? Ay, le estaba apretando a Lele 2x Para hacerlo Y la cosa Esa fea Ahí no se puede Entonces maté un descanso Cada mejor Si quiero Si hago Ay, me duele Amigos Espérenme un tantito Espérenme un tantito Así un poquito Que me espérenme un tantito Que estoy sufriendo Ya, déjame en paso Déjame en paso Déjame en paso Déjame en paso también Que si se oye Aquí alzame Si es Permite un tantito Dos segundos Bueno Tres Tal vez cuatro Ok Todo bien ¿Qué pasó? Sigue eso Vamos a play tres Ah No, 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 no Si te oye A ver, ven A ver, ven Te muevas, amigo Que se porcina Va a ser más fácil Al trabajo Que no sé por qué No sé por qué es más fácil Dispararle A ver, moviéndome No sé por qué es cosa del juego Soy Deadpool Hola, hola, hola ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Por qué me siguen así? ¿De uno en uno o qué? ¿Qué? ¿No más bullets? No tengo bullets Ya tengo Gracias Todavía más ¿No? ¿Alguna? Ahí también puedo ir, ya son todos ya puedo avanzar por favor lo que desaparece ya puedo avanzar que bueno ay tengo ocho mil ocho mil ocho mil no se que sea voy a decir pecho nadie están muertos otra vez fuera ay interactuar 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 si le estoy apretando al L2 ay ay no puede ser no puede ser no puede ser asi no era perdón que? te compras un free 4? no que cortante pero no ay si salte eh lo bueno es que ahí se te la transformo si le hice lo silenciosa si le hice lo silenciosa así la aplique al triángulo Pero no funcionó A veces pasa cuando sucede ¿Por qué no era Tino? Ya Que ya estaba muerto Ok, gracias Ahí está Muerto Como que eso disparar el arma y eso solo funciona cuando les estoy pegando Ok Tiene sentido Que los estoy viendo A ver ¿Des qué? Les voy a hacer este helicóptero y ya esté un buga guapo con esto Ok ¿Cuál? ¿El helicóptero? Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Cómo que no puedo? Déjenme pasar ¿Qué qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esperen Que se necesita para encender un helicóptero Sé que no necesito una llave porque lo vi en arro Pero tampoco es como que alguien me haya dado clases de conducción de helicóptero Porque no puedo Es que está muy Muy bajito A la izquierda Arribita Arribita A la derecha A ver, ven A ver, ven A ver, tengo que dar al que va conduciendo Tiene más sentido Es que está muy A ver, otra vez A ver, otra vez A ver, de nuevo Es que Si le hago Si le di Si le doy ¿No? ¿O qué tengo que hacer? ¿O no le llegan? Creo que no le llegan Que no se ponen rojo O sea que me tengo que acercar más ¿No? Ya me acabé las vanas ¿Estás seguro? Ya me acabé las vanas No puede ser Tengo tres Me tenía que acercar ¿Por qué no se muere? Pues ven por eso Ay, que te No lleve Ay, se me acabaron las balas Gracias Jeje Y ahora No te vayas Ah, caray ¿Qué hice? ¿Pongo que eso es por ahí? Porque hay unas balas Ahí como Acomodadas Para que yo sepa Por eso Es que te vas Para que Para que Para que Para que yo diga Que no te vayas Está bien Lo acepto Pero no te vayas Jeje Jeje Supongo que Supongo que Tengo que subir Por las escaleras Como una persona Civilizada Supongo que Tengo que subir Por las escaleras Como una persona Civilizada No se vayan Nos quiero matar No puede ser Ah, son infinitas Mi hoja Está ahorrando Ahí están Ahí están Ahí están ¿Qué es? El único límite Es el cielo El cielo Es el límite ¿Qué? Algo así Jeje 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 ok vamos a mejorar esto se puede 35 mil o diez mil, treinta mil, veinte mil y compré esto no sé cómo usarlas pero esto tampoco ah, salud ok ok, ¿cómo se usa? ¿cómo se pone? ah, ya vi para cambiar de arma cuerpo a cuerpo, que nada más tengo una de fuego también nada más tengo una de artefacto ¿y cómo se usa el artefacto? ah R2, ok vamos a Creo que no está funcionando Eso Por ahí No funcionó A ver, vengan para acá Quiero que caigan en mi trampa mortal de oso Ay Me dieron por el otro lado, no puede ser Me cayó en mi trampa mortal de oso Yo sí puedo caer, no quiero caer yo Estoy bien posturiada No, no Puedo recoger mi trampa de oso Ay, ya no está Por acá No sé, ahí No Ah, no, ya está Y la puedo recoger A ver, ven, sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Ay, no me ves Es más, te estoy disparando yo a ti Ay, me están disparando ¿Por qué no vino por acá? Creo que caigan en la trampa de oso No me los puedo llevar Ahí se puede caer en la trampa de oso Caen en la trampa de oso Por favor Pidele educadamente a este cabello Que se aparte Oye Te puedes apartar Por favor Ay Cayó en mi trampa de oso Cayó en mi trampa de oso Sí Cayó en mi trampa de oso Bueno, a todo esto sí lo puedo matar Perdón ¿Verdad? ¿Verdad? No, el rendimiento No ¿Quién estás tratando de atacar? ¿Quién estás tratando de atacar? No puedo teleportar. ¡Tú otra vez! Estoy corriendo. ¡Ay! Ya no tengo... Ah, ya tengo... ¡Ah, va! ¡Ah, caray! ¡Se vino por el otro lado! ¿Dónde está mi trampa de Ozuki? ¡Ah! Nada, 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 nada. No me he muerto. No me he muerto. No me he muerto, no me he muerto, no me he muerto. Sí, no me he muerto. Todavía no me muero. Todavía no me muero. Nada. 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 Ya. Ya casi, ya casi. Ya. Como que no la tiene ninguna. Por fin. Ah, caray. No. No morimos los dos. Ah, no. No morimos los dos. Creo que nos muriéramos los dos. Pero no me omar en uno deis que yo ¿Qué? ¡No! ¡Me odio el sistema metric! ¡¿Cuánto en América?! ¡Vamos a ver! ¡Carry los 7... ¡Dude! ¡Fuck man! ¡Just use all of it! ¿Qué es eso? Me están dando dinero para eso Me agrada ¡Vamos! ¡Pené un trofeo! ¡No, no, no! No es como un desastre en esta parte. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mase! 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 ¡Ah, eso es lo que estoy hablando! ¡Peter, mi hombre! ¿Has visto todo eso? Ha-ha, un montón de maravilloso. ¡Dedpul, tú idiot! ¿Sabes cuánto dinero de esos explosiones y tachy-grafos me costó? ¡No puedes simplemente cambiar lo que quieras, lo que quieras! ¡Yeah, eso es genial, Peter! Habla de mi mierda. ¡Hey! ¿Dónde están los a-holes con mi contrato? ¡Bien de ir! ¡He salió! ¡Dame un crédito! ¡Oh, I see! ¡Nos dejamos que salió, ¿no? ¡Duh! ¡El divertido está en el coche! ¡Ahora estás hablando! ¡Vamos a los! Y no puedo ir por esa puerta. ¡Oh! ¡Pero me estoy teletransportando! ¡Jajaja! 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 Pues no puedo hacer mucho Que digamos Tengo que avanzar Tengo que avanzar Ni siquiera puedo saltar Tengo que interactuar con Love the color palette I was just resting my eyes Come on, put our backs into this block and move That's right, use the quads ¿Pero tengo que? ¿Qué? ¿Qué pasa? I was just running around my game And all of a sudden I noticed that Some shit was fucked up What's up with that? i warned you about the budget you literally blew all the money budget what the hell man yes you don't realize that all games have a peter sweetheart bobula let me remind you that my website got 15 million hits the weekend we announced 1 million 1 1 million 2 cough it up what the hell is it? we gotta go why are you doing it? ¡No! Me niego. Me rehuso. Me niego de nuevo. Y me rehuso de nuevo. ¡El me morí! No tengo ese juego. Perdón. Perdón por cumplir con tus expectativas. Por tener frío. Y dolores. Por todo eso. Perdón. Que a veces uno solo necesita que le digan que lo quiere. ¡No! 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 Café de puse triste con tu pulpa. No, no, no. Oh, no, no, no. Ya. ¿Qué es esto? Ah, caray Qué triste ¿Por qué? Ya no entendí por qué, pero Es que no la tienes No, ya muérete, 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 muérete Golpes, pues ¿Por qué te duele el corazón? ¿Literalmente o metafóricamente? Si es literalmente No puede llegar al doctor No sé, medícate Es metafóricamente Pues, qué triste Ah, qué bueno Este sigue siendo feo, pero mejor, ¿no? Jeje Nada, 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 nada Nada, nada, nada Un taco, otro taco, otro taco ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? No, nada, nada 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 Ay, ya vi Déjenme No, nada No, me morí Porque no me pude hacerlas transportar Porque me acababa de teletransportar Jeje, déjenme, le digo mi mamá buenas noches ¿Me dejan decirle buenas noches a mi mamá? Yo también Buenas noches a mi mamá Corazoncito, besito Ok Ah, caray Ay, con razón ¿Qué, qué, qué, qué? ¿La siguiente ronda de qué? ¿De qué hablan? Ah De cabrón Ay Están bien Están bien en casa Si, soy Oye, tú Que ese es el que El que me iba Oye, Mix No me quieres comprar los boletos Para el concierto de Justin Lo digo Aprovisando Ok Aprovisando la Es la que Aprovisando la ¿De qué? Ay, no Yo mueré Ay, de qué casa Ya Gracias por las balas Gracias por Ah Tengo balas ¿Por qué no pego con otra vez De las balas? Ay, me duele Entonces encuentro balas No puede ser ¿Por qué? Es que cada que mato a alguien Con balas Me dan balas No 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 Al contrario Al parecer Así no funciona No 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Aaah! ¿Qué pasa, bro? ¡Ay, no lo atienden a haber saltado, no puede ser! Oigan, ¿dónde puedo ver Jimineo? Legalmente Ya, 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 muere ¡Joder! ¿Dónde puedo ver eso? Legalmente Solo ilegal Ok, gracias por su ayuda ¿El Jimineutron? ¿El Jimineutron? ¿Por qué no sabes? Si hay Ah, no, ¿qué? No, no, no hay donde Es un efecto mandera No puede ser Cállate Ay, ¿qué pasó? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Obviamente yo planeé eso No me salió sin querer Porque no he comprado eso No me salió sin querer ¿Por qué? No me salió sin querer No me salió sin querer ¿Qué pasó? Oye, no me salió sin querer Exacto ¡Ve no asan! Porque, ahora sí o me salió sin querer Algo ¿Qué viene? Mira, si te quedas quieto ¿Por qué no me...? Ah, este... Ok ¿Vamos hin? ¿Vamos hin? ¿Vamos a ir aqui? ¡Vamos a ir arriba! ¡Vamos a ir arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh! A ver, una por acá. A ver, ven. Venga, lleva acá. Venga, lleva acá. Ajá. Corre. 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 Ándale. Ahí. De hecho, sí tengo aquí muchas cobitas. A ver, sí. Pero si yo vengo de acá. Y ellos se fueron por allá. Ay, qué triste. Odio mi vida. Ya no creo en nadie. ¿Cómo que no es super alta? ¿Qué te dice? Bueno, pero ¿por dónde? No hay nada por arriba. No puedo escapar. Ajá, ¿se puede? Ah, caray, no. No puedo. Pero tengo 60 mil. Yo creo que puedo comprar algo. 80 mil. Ay, no sé quién es ese tipo. No topo. ¿Qué dice? Salud incrementada. No, me gusta que salud para cada 8 golpes. Inflige un golpe. O sea, gana inercia adicional cada 10 golpes. Incrementa la raza. No tiene... No tiene... No tiene... Hermano perdido que se llama Jake Peralta. Digo, ¿qué? Candy Sample. No. No. Es que se igualita a la voz de Andy Saber. Ay, déjenme. No. если parece que se acababa con alguien de Aghosos. Ahora escribos mir exitingla. Eso es lo que para usted achara. Ah, ¿qué estáis beso32XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXX Oh啦. Que mira Si tuviera que ajustar Ay, yo no tengo nada No tiene, si tiene Ya le puedo poner Si, 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 si No voy a abrir ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Debe poder ¿Por qué no puedo? No, si no. ¿Por qué no? ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a morir de nuevo Me voy a morir de nuevo Hola Axel Bienvenido de nuevo No sabías que te había sido Ay de nuevo A ver tiempo Puedo mejorar algo Tengo chalas de 5000 Red Bull Dolares Debo poder mejorar algo Es que las espadas son las que más uso Ay Que soy Ay Es que porque hablan de pan Añade 20 de daño 35 Va Creo que entonces me la recomienda Me interesa Y ya se me acabo el dinero Me voy a morir de nuevo Ay no tengo agüita aquí Ahorita tomo No sé si voy a tomar Que ya tomo agua Ay Me muero Me muero Me muero No me muero No me muero No me muero Me estoy muriendo Ay donde esta la tipa Si Que mimi conoces ¿Que mimi conoces? Ah caray De que hablas De, de qué hablas Um, do Jer.. De que hablas Ni que te topo Jajaja ¡Ah! ¡Nunca! ¡Oh! ¿Quién eres? ¡No morí de nuevo! ¡No puede ser! ¡Tengo que volver a mejorar lo que mejoré! Las pistolas son armas fiables que nunca fallan ni de excepción. ¡Ah! ¡Qué amistía! ¡Me sentí mal! ¡Pero si compro! Sí, sí, se quedaron. A ver, pues con el dinero que me quedo pues debí haberlo sabido. ¡Pero si compro! ¡No te topo a ti! ¡No te topo a ti! ¡No te topo a ti! ¡Pero me muero por mala! ¡No fue mentirosa! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! Creo que hasta ahí... ¡Auch! Hasta ahí vamos bien. ¡No! ¡No! ¡No me quiero morir de nuevo! Tengo un buen trabajo, genial. ¡Es tu culpa! ¡Lo arregla! ¡Con la arma! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hey, hi, tits. The pipe I was offering gives way more pleasure. Oh, come on. No, please, take your time. Almost there. Hello? Something, please. No, I'm just kidding. Hey, tickles, tickles, tickles. Let's not do that again, okay? Hey, hey, hey. No more sewers, Jaime. The persecution. Okay. Oh, come on, guys. Vertigo. Could we seriously not afford better bad guys? Oh. Oh. Vertigo. I'm gonna get dizzy. Ah, clearly a video game. A power down switch. Oh, what shall I do? My oh my. There must be a way to turn this on. Maybe two switches somewhere close by. Ay, ya me mareé. Bueno, te topo. Ay. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué? Oh, come on, guys. Vertigo, vertigo, vertigo. ¿Por qué no podemos conseguir más buenos chicos? ¡Oh, vertigo! ¡I'm going to get dizzy! ¡Oh, pero sí! ¡Ah, clearly a video game! ¡A power down switch! ¡Oh, what shall I do! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡There must be a way to turn this on! ¡Maybe two switches somewhere close by! Ok, todo bien, todo bien, todo bien ¡Ay, aquí hay alguien! Todo bien, todo bien ¡Ah, es que sí me mareo! Todo bien, todo bien, todo bien Y ya se va a quitar eso ¡Que no se ha quitado eso! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡No, me morí! ¡Ay, me voy a ir! ¿Tienes tiempo para una make-out sesh? ¡Hey! ¡Vuelve, chicos! ¡Tengo que matar a ti un poco! ¡Ay, me caí! ¡Queje! ¡Se dan cuenta! ¡No eran eso! Es que estoy moriada ¡Ay, no, ye! ¡Ay, por qué hace eso! ¡Oh, ya sé por qué lo hace, pero... ¿Por qué? ¡No, de nuevo! ¡No! Ahora sí, ahora sí Aquí solo me imagino que tengo que saltar ¿A dónde voy a ir? ¿O tengo que meter al tubo? ¿O tengo que entrar en el tubo? Bueno, no puedo hacer ninguna Pero voy a intentar Meterme en el tubo No se puede Entonces es sobre Entonces es sobre ¡Ay, también! Pero así no Brinca hasta la tercera plataforma Una ¡Ajá! Salta Sobre Ok Gracias Sobre Lo dentro de Lo dentro de ¡Ay, ya vi para dónde ir! Creo Supongo que sí es por aquí ¡Ajá! ¿Por qué tono una alarma? ¡No puede ser! ¡Ajá! ¡Ay, ya me acabaron! ¡Ajá! Me quedan cuatro bar ¡Pum! ¡Ninguna barra! ¡Ey! ¡Ay, se me tocó una pizza! ¡Ay, sí tengo un poco de pizza Desde que hace rato Dice que se comieron una pizza ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uuuh! ¡Cequeclist! ¡Pain! ¡Rump! ¡Ay, ya! ¡Son las! ¡Ay! ¡Qué tarde! ¿Por qué no puedo? ¡Vamos para el otro lado! Con razón Tengo hambre ¡Qué tarde! ¡No me quemes! ¡No me quemes! ¡No me quemes! ¡No, no, no, no! ¿Cómo me puedo ir? ¡Ay! ¡Puedo ir por ahí! ¿Pues a ver, me fui? ¿Así mismo? ¡Ya! ¡Basta! No me quiero morir ¡Ay! ¡Las moneditas! ¡No! Perdón, perdón, perdón Creí que solo iba a caer No sé si se escucha el ruido ¡Ah! ¡Ya basta! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puedo! ¡Sí! 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 Nada. Olvídalo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Basta. Ay, no tengo pila en mi celular. Es que no están acá. Ahora sí. Mata en seguida a los enemigos que potencian a tus hijos. ¡Ahhhhh! ¡WOOOOOO! ¡WOOOOOO! Las últimas tres, y si no... Vamos a dormir ¡Ay, va muy rápido! ¡Ahhh! Tenemos que haber patates en el tipo. ¡Vale a laGBija! No pasa con esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, otras tres Es que me va a dar flojeras Vamos a hacer esto después Derecha Izquierda Derecha, izquierda Izquierda, derecha Izquierda, derecha Derecha, izquierda Derecha, izquierda Ah, no es cierto, era derecha Derecito, derecha No puede ser No Ok, es primero ¿Ves? Derecha Izquierda Pero no tanto izquierda Porque luego es derecha No es cierto, no es cierto No es cierto ¿Sale? No es cierto No es cierto ¡Date! Y ya no caes malabares con los enemigos. ¿Cómo yo qué? No puede ser. No puede ser. Ya, 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 ya. Ah, ya. No puede ser. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya. 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Porque son todos unos son poricos a estas, que es pasas! ¡Porque son todos unos son poricos a estas que es pasas! ¡Porque son todos unos son poricos a estas pasas! ¡Porque son todos unos son poricos a estas pasas! ¡Hasta se ve la minda! ¡Ahora no es exactamente así! ¡Cuántas búlitas está en tu cabeza hasta aquí?! Uy, ya tengo mucho dinero Ahorita me voy a jugar Ya, déjame, quítate, quítate, muére, 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 muére Si quieres una pregunta, necesitas indica Tu sabes que un choc, mi신ны, soft power Teotrape AK Ya, Muére Soyестa, jugo Mi pas feliz Hola, llenos Me dejan mejorar algo ahora? Ay no puedo mejorar Todavía Me dejan mejorar Que? Uhhh Espérate Ahorita Que compro? Es eso que es? Curiasidades Estupendos para combos Mejorarlos para que tus amigos sangren de verdad Rápidos y peligrosos como un Polvert Que es esto? Osea que es como esto pero mas caro Ok Si oye caro Digo pues si estaba caro Si ya lo compre Dieciséis Milicon ajustare algo No creo Más pegada Que? Más pegada ¿De qué hablas? ¿Por qué no puedo? Oye, oye, oye Estoy tratando de... ¿Dónde está la otra trampa que puse? Aquí está Me rompió Se pueden romper Nada No me rompió No me rompió No me rompió No me morí No me morí No me morí Nada Various contexto y si por qué no te decide no me voy a decir que 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 ¡Ay! ¿Qué pasó? Voy a poder empezar por el otro lado O sea que a todos los que hice antes les atine ¡Qué buen servicio! ¡Qué buen servicio! ¡Qué buen servicio! ¡Mira! Más gente que me quieren ertar! ¡Qué buen servicio! ¡Games! That means we're headed in the right direction! ¡Gimmy some covering fire! ¡Gimmy some covering fire! ¡Gimmy these things are loaded! ¡Yup! ¡Incoming! Me aventó una bomba Y cae yo sola, a ver Ay, de nuevo Ok, se cancela La intentada A ver, asúmate Es que eso no está tan sensible Como Como con el play 4 Bueno A golpe, pues Ay, se cancela Se cancela Se cancela Se cancela Huye, huye, huye Un chiste I'm going to die Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, eso no es un chiste, pero es la realidad. Bueno, no, por qué no me morí. Jeje. Esto no es un nuevo vidente. ¡Ay! Estoy muriendo y no puedo huir. Huye, 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 mi amor. Es que la vida no da para tanto. Ay, perdón. Es que tengo sueño. ¡Ah! ¡Ahí hablo! ¡Hola! ¿Cómo está? Ya me cuento. ¡Eres nuevo! ¡Ah, perdiste! Oye, escuché, un chiste muy gracioso y no me acuerdo cuál es. ¿Por qué estás hablando con esas zapatillas? ¿Por qué dices converse? Sí. Es que porque es un tanto. No, nunca hablo de esto. Ahí está el chiste. ¿Quieres un monstruo? ¿Sabes cómo se queda un mago después de comer? Un mago VIP. No, nunca hablo de esto. ¡Ah! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 para gastar ya de porque no tengo balas es que mira voy por este y huye, porque huyes, no huyas hay tu pedo ya casi, ya casi, ya casi ya casi, ya casi, por favor ya casi, por favor ya casi, ya casi, ya casi ya casi, ya casi chao ay, es que esa cosa fea que ya se vaya y yo a ver si he estado otro ratito que yo me siquiera de estos tipos feos ay antes de que saliera siquiera ah cincuenta y cinco cincuenta y cinco cincuenta y cinco muy bien muy bien muy bien, muy bien ahorita sube ahorita sube ahorita sube ahorita sube bien ¿dónde está el tipo? ya nada más queda ¿y cómo lo voy a matar si no tengo balas? no puede ser no puede ser no puede ser ¿y cómo? ¿y cómo? ay no puede ser ¡ah! no puede ser ¿de dónde voy? no me puedo ir no me puedo ir y ya voy a intentar irme y ya me cancela porque no sé dónde no sé por dónde supongo que lo tengo que matar y luego ya me van a decir por dónde es o se va a abrir un camino otra secreto ok, sí le puedo pegar bueno, casas ahí no puede ser bueno, casas bien bien más y Esto es trampa Huye, huye, huye 32% de... Eh, 32% de vida Ya casi, ya casi 50, 70, 80, 90, 90 Morre Ok Huye Corre Ay, me muero 35 Ey, ¿por qué metí no? Si solté Lo puedes ver Ok Bueno, que sea, le doy una, ¿no? Ay, lleno Huye, 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 huye O sea, entiendo que se regenere él, ¿no? ¿Por qué se regenera? Un trágil Ay, corre Ya, 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 ya Ya casi, ya casi Mira que el mamoridio No No puede ser Si me creí capaz Ya ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cable?! ¡Hey! ¡Man out of time! ¿Qué haces aquí? ¡No hemos visto él desde que estamos jugando los cómics juntos! ¡Oh, me encanta reuniones! ¡Wade! ¡Puedo escucharte muy bien! ¡Tengo tiempo de viajar desde el futuro! ¡Puedo traerles una alerta sobre... ¡Oh, God! ¡Here he goes again! ¡He's not here ten seconds before he starts boring us with his dire warning from the future crap! Sinister has knocked out the X-Men. I broadcast... We may want to pay attention. This could explain a critical plot point. The survival of Earth entirely depends on... ...which all hinges on you, Wade. Now here's the critical part. ¡It's so boring! Now here's the big giants. ¡Pero no exist! Porque ahí no hay problema. No hay problema. ¿Qué es eso? ¡Que se me duemó el pie! Espérate. ¡Chiste! ya estoy dormido mientras cuento un chiste hola está agustín no estoy incómodo cuál es la fruta más divertida la naranja a caray ok oh no oh man did that hurt so we give cable the slip looks like it's a what i is but i like what is it say idiot meet me at the north end of this what who the hell is cable to give us orders in our game yes if you don't arrive within one oh you'll miss the incredibly large breasted naked woman who claims to be your biggest man don't fall for that we can't take that chance large breasted naked fan lady no ya vamos a dormir ya vamos a dormir a dormir a dormir a dormir es que tengo sueño los cepos para osos son ideales para inmovilizarnos Venga, no le cierran Pues, perdón Ah, caray Que le puse a salir de juego O apagar Es que, es que casi no uso este Este, 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 ¿qué? Este play Está todo diferente Pero me voy a gastar muchos de Goto War Y ese, y ese, y ese Y ese, y también ese También ese, ah, caray Este sí me interesa, ah, caray Voy a dormir Es que no sé cómo se apaga Sí, 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 sí Yo creo que sí Sí, sí se apaga Miren, que voy en su control A dormir Hasta mañana Más no es cierto Hasta la próxima Voy a Ah, ¿qué? Voy a Comprome... Comprome... Comprometer a nada ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Porque luego me pasó 15 días sin hacer Perdón por esta vida tan loca que llevo Pero Es la vida de un adulto Que no tiene tiempo de hacer stream Con ganas Depende Y vemos ¿Por qué no me sale para hacer una? Mmm Es que no me sale para poner un comercial ¿O sí? ¿Sí? Ah, no puedo Sí salía, pero no puedo Qué triste ¿Por qué? ¿Por qué? Si no he hecho Si no he hecho ningún comercial Ah, sí Ah, caray Yo no fui ¿Qué? ¿Por qué? O sea, es que yo no los hago Pero dice que hace Una hora hice uno Hace dos horas hice otro Ah, caray Yo hice eso ¿Cómo hice eso? Hay una manera de ponerlo automáticamente Y que hice Y no me acuerdo Vaya, vaya Qué buen servicio Porque a mí sí me hice y me olvidé Oiga, no sé si guardé los de No sé qué Los de Crash Royale Iba a decir No, los de No sé qué Los de God of War No sé si guardé Esos Qué triste No los voy a jugar Pero bueno Se cuidan Toman agua No hablen con extraños Hacen sus tareas Y Porque siempre Están en los comerciales ¿Qué? Hablas ¿Qué dices? Les voy a contar Otro chiste ¿Qué le dice Una iguana A su hermana gemela? Somos iguanitas No entiendo No entiendo este ¿Qué es un pez en un cine? Un mero espectador No entiendo ¿Qué es un pez en un cine? Un mero espectador No entiendo ¿Me están albureando? No, ¿verdad? Bueno, pero no lo entiendo Ah Ah Vaya, vaya ¿Son qué? Son chistes No adivinanzas ¿Qué le dice Un pingüino A una pingüina Como tu ningüina Que le dice Un espagueti A otro El cuerpo Me pide Salsa Ya pues Bye Se cuida Adiós Me inspiran Se abrigan Porque hace frío Bueno Casi siempre En casa y todo Por acá ¿Ok? Y no se enfermen Bye Adiós ¿Dónde estamos? Acá Bye Buenas noches Bye 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 Gracias por ver el video.